¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de análisis del día de hoy, miércoles 10 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Ya sabéis que compartir es vivir. Listo, listo, listo. Ya estamos. Vamos allá, vamos a comenzar. Antes de nada, como siempre, debo de leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¿Cómo estáis, mis queridísimos traders? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Un saludo a todos. Hola, Edgar, Pepe, Pablo, Daniel, Diego, Alejo. ¿Cómo estáis, mis queridos traders? Vamos allá. Ya ha salido la noticia de los tipos de interés, que obviamente se han mantenido a 0.25, el dólar canadiense y la noticia de los inventarios del petróleo. Voy a empezar por los inventarios del crudo un momento. Han salido 13.8 millones, que es mucho peor de lo esperado. Lleva dos semanas dando malos datos. 21 y 13 millones de barriles más en stock que la semana anterior. ¿Qué significa eso? Que se ha vendido menos o se ha producido más. Normalmente es que se ha vendido menos. La Diego, hola Andrés, hola Pepe, José, Kenny, Miguel, Luciano. Un saludo y gracias por compartir. Vale. Buenas tardes, Eduard. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el petróleo, a ver, comparativamente, si lo analizamos en diario 4 horas, pues es normal que ahora se venda menos también, ¿no? Está más caro. Entonces, claro, ahora con este aumento en la subida del precio, pues quizás y las noticias y demás, también en algunos sitios empieza a llegar mejor tiempo, demás, pues está un poquito más caro y hay menos ventas de petróleo, menos compras, ¿vale? Menos demanda. No se vende tanto y como no se vende tanto, por eso los inventarios del crudo han subido, han aumentado en 13 millones de barriles más en comparación con la semana anterior. Podéis ver cómo la tendencia ha estado alcista, está alcista durante bastante tiempo. Entonces, claro, ahora se estarán probablemente, está más caro el petróleo y se estarán vendiendo menos ahora, probablemente. Otra de las cosas que hay que marcar y tener en cuenta aquí es el 65,60. Este nivel es un nivel muy importante porque son los máximos de aquí arriba, el máximo del 2020 y 2019, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que podemos ver cómo el precio ha roto el máximo, esos máximos anteriores, y se ha vuelto a poner por debajo del 65,60. ¿Qué significa eso? Que es una rotura falsa de un máximo importante. Esto podría ser el inicio de una caída fuerte en los índices hacia abajo, una caída bajista o un retroceso, podría ser el comienzo. De momento, la tendencia no ha cambiado, para mí siguen favoreciendo compras debido a que la tendencia es alcista, pero sí que hay que tener en cuenta esa rotura sin éxito de ese máximo anterior. Y ahora, ¿el precio que está haciendo el precio del petróleo ahora? Lleva tres días bajistas, cayendo. Se ha parado en una zona de soporte anterior, que es el 63,30. Y bueno, yo todavía sigo ligeramente para compras, favoreciendo un poco más la compra, pero cuando atraviese el 62,50 hacia abajo el precio, pues probablemente yo esté más bajista todavía, una vez que el precio rompa el 62,53 hacia abajo. Voy a estar más bajista, ¿vale? El 618 del excesivo del último impulso. Entonces, tener en cuenta esa rotura falsa arriba, hoy el dólar tampoco está muy fuerte y el petróleo está cayendo, aunque ahora el dólar está dando algún retroceso, pero, pues, esta indicación, esta acción del precio que tenemos aquí, con la rotura falsa de ese nivelazo muy grande, muy importante, puede dar movimientos bajistas y tiene pinta de que quiere cambiar la tendencia. Por lo menos en una hora ya está bajista y, para mí, favorecen ventas ahora en intradía, siempre y cuando que el precio siga por debajo del 64,60. Esto es el petróleo. ¿Vale? Fijaros que ya está haciendo aquí una serie de movimientos de máximos y mínimos descendentes. Ya lo estáis viendo, se ve claramente cómo el precio se mueve. Los zigzags que está haciendo ya son bajistas. El precio se mueve en ondas, ya lo sabéis, que no va a ir en línea recta siempre. Hola, Eduard, hola, Alex, hola, Marta, hola, Julio, bienvenidos. Espero que estéis muy bien y es un verdadero placer que estéis aquí conmigo. Entonces, petróleo, si mañana cierra, si hoy cierra por debajo del 63,30 y se mantiene, va a estar para mí ya para ventas estos días. Probablemente. Fijaros que ahí está respetando muy bien este 64,60. Yo ahora no tocaría nada, estaría esperando mañana probablemente, pero eso, mucha atención con el 63,30. Intentó cerrar por debajo el otro día sin éxito y parece que quiere otra vez volver a tocar. Hola, Edwin. Pero, Edgar, pero, Edgar, ¿qué me has puesto ahí, Edgar? ¿Qué me has puesto ahí? La Biblia. Casi no me puedo conectar en vivo. Hace dos años y medio estoy aprendiendo contigo. Hace poco apliqué una plaza de trading en el banco más grande de mi país y ayer me confirmaron que me han dado seleccionado y que lo que les ha impresionado de mis pruebas es mi análisis técnico. ¡Qué alegría, eh! Fíjate, mi trabajo sirve para algo. Estoy leyendo el comentario de Edgar. Dice, hola, Carlos, sé que no va con el tema, pero dos años y medio estudiando conmigo. Aplicó para una plaza de trading en un banco, en el banco, un banco grande. Pues, oye, voy a terminar de leerlo. Espera, ¡qué alegría! ¡Hay que celebrarlo esto! ¿Qué ha sido seleccionado? Lo que más les he impresionado ha sido de todas las pruebas mi análisis técnico y todo ha salido de lo que he aprendido aquí contigo. Gracias, Carlos, no solo porque me has ayudado en mi cuenta personal, sino que ahora también tendré la experiencia de trader institucional y todo por lo que he aprendido aquí contigo. Gracias, espero algún día ir a Madrid y agradecerte como se debe. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría, Edgar! Enhorabuena, cuánto me alegro, me alegro muchísimo. Espero que te vaya muy bien, vas a aprender un montón, seguro, ya me contarás. ¿Cómo va todo? Si tienes alguna duda algún día o algún tema, me preguntas y empiezas pues otra etapa nueva, ¿no? Otro aprendizaje, otra etapa nueva. Verás que operar en un banco y las operaciones, el día a día de un banco no es lo mismo que un trader personal, que uno con su cuenta en casa, pues no es lo mismo que trabajar en un banco. Empezarás muy desde abajo, seguro, te pondrán a prueba, pero seguro que vas a aprender un montonazo y seguro que vas a hacer un muy buen trabajo. Entonces, pues ya me lo... ya celebraremos, ya con que vengas aquí de vez en cuando y te pases a saludar y nos cuentes qué tal va la experiencia y quieras compartir con nosotros... Excelente. Yo ya después de eso no hace falta nada más. Pero vamos, que es una muy buena noticia que me da muchísima ilusión. Me hace muchísima ilusión. Edgar, la verdad, me hace muchísima ilusión. Ya me contarás qué tal va todo, ¿vale? Y cualquier cosa que necesites... Aquí estamos. ¿Estáis viendo cómo al final vale de algo todo? ¿Siempre sirve vale para algo todo? Estar aquí parece que no, pero al final el análisis técnico al menos han alucinado contigo, Edgar, con el análisis técnico. O sea, que eso me alegro, ¿no? Eso han dicho. ¡Vaya analista! ¿Dónde has aprendido? Y tú, pues, bueno, en Facebook con Carlos. Sí, en Facebook gratis con Carlos. ¿Dónde has aprendido a analizar así, muchacho? ¡Qué alegría! ¡Cuánto me alegro, Edgar! Ánimo, ilusión y para adelante. Ya nos contarás qué tal. Ahora, con calma, poco a poco y despacio, porque es el comienzo de otra cosa. Una etapa nueva, pero que hay que ir despacito. Claro, por supuesto. Gracias. Todo fue Acción de Precio y Fibo. Gracias por tus palabras, Carlos, y sin duda ahí estaremos siempre. Yo, con que seáis felices y os vaya bien, yo soy feliz. Si os va bien, pues ayudad a los demás. Y ya está. No hay más. Y no te lo creen, ¿eh? Le dices, no, he aprendido con Carlos ahí en Facebook. Y, pero, guau, ¿cómo? ¿En una universidad? ¿O pagando? ¿O cómo? No, no, gratis en Facebook con Tito Charlie. ¡Qué alegría! No, no, me hace gracia, porque imagínate el entrevistador a lo mejor le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Dónde has aprendido todo esto? ¿En qué escuela? ¿En qué academia? No, no, esto en Facebook. Gratis. Con Tito Charlie. ¿Cómo? ¿Quién es Tito Charlie? Perdona. Bueno, pues nada, no, que me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. En el buen sentido, vaya, que me encanta, ¿sabes? Que es algo fantástico, que no te lo creen. Que no te lo van a creer. Bueno, lo que os digo, a siempre, Edgar, que cuando te va bien, yo siempre recomiendo que cuando os vaya bien o mal, cuando siempre que se pueda, ayudar a los demás, porque eso el universo te lo va a dar luego de vuelta. Entonces siempre te lo va a traer recompensado por tres. Entonces, ayudar a los demás, compartir con el resto, celebrarlo, que yo pueda ser parte de tu éxito, pues eso también a mí me gusta mucho. Es algo que uno de mis chicos me diga que han flipado en el banco con el análisis técnico que he aprendido aquí conmigo, pues a mí también me encanta. Lo entendemos. Obviamente cada uno tiene su trabajo detrás. No me lo creían, pero ya empezarán a ver tus vídeos y se lo comentaste, te preguntaron, ¿no? Ya hablaremos de eso, ¿vale? Tú ahora con calma, con tranquilidad y a aprovechar máximo la oportunidad, ¿no? Entonces, para mí ser parte de vuestro éxito, pues es algo increíble. Que alguien se acuerde de mí siempre, me tenga siempre en mente o que sea parte de su éxito, joder, pues para mí se me cae la baba, vamos. Se me cae la babita. Me encanta. Vale, así que estoy súper feliz por ti, Edgar, de verdad. Y todo el mundo está muy feliz también, además, por ti. Así que ya sabes, chicos, un ejemplo para el resto de motivación de que se puede conseguir cosas maravillosas, aunque estés aquí, aunque digas, no, es que no tengo dinero, es que no tengo no sé qué, es que no tengo nada. No, no. Siempre hay cosas que puedes hacer, siempre hay experiencias para aprender, sitios a los que aplicar para trabajar en el mundo del trading, siempre hay oportunidades, siempre. Entonces, motivación, chicos, disciplina, esfuerzo, y yo sé que lo vais a lograr. Confío en vosotros. Nada, Edgar, tranquilo. Para mí, la mejor manera de que me lo agradezcas es, sé serio, sé disciplinado con ellos, aprende mucho. Vuelves aquí y nos compartes lo que puedas compartir, nos cuentas tu experiencia, si te va bien, ayuda a los demás, y ya está. Es lo único que necesito. Con eso soy feliz. Si va bien, ayuda a los demás, comparte lo que puedas, pásate por clase de vez en cuando a saludar, ¿vale? Que no te olvides de nosotros ahora, que ya vas a ser institucional, y nosotros somos aquí, no sé, pezqueñines. Y que compartas con el resto tu éxito, siempre que puedas, eso es lo mejor, ¿vale? Ya está, simplemente. Que un día quieres venir a Madrid y puedes, lo celebramos. Brent. Un abrazo, Edgar, que vaya todo bien, ¿vale? Hablamos. Brent, Brent. Está más débil que el petróleo, eh, que el West Texas, parece. Déjame un segundo. Que quiero ver, estaba mirando el Brent ahora. Bueno, está más o menos igual, ¿vale? Esto es el barril de Brent, tiene otros precios diferentes. Yo he marcado algunas zonas, pero estar atentos sobre todo si rompe el 66,50 o el 67,10. Si el precio rompe estas zonas en el barril de Brent, yo estaría bajista. Mucho más bajista, ¿vale? Un abrazo, Edgar. Un abrazo muy fuerte. Y a por ellos, a por ellos. A ver, yo os digo, normalmente, los bancos, normalmente, el análisis técnico de los bancos es diferente. Quizás no sea tan... No todos los bancos tienen tan... Tienen buenos analistas. O sea, no digo nada, pero que hay bancos que el análisis es normal. Entonces, eso es lo que pienso que también ellos han dicho, guau, cuando han visto el análisis. Tened en cuenta que un banco, pues, tiene que hacer un montón de cosas más. No solo el técnico, ¿vale? Pero se puede. Y estoy seguro que hay muchos más de aquí de vosotros que también estáis capacitados perfectamente para trabajar con un banco, con un fondo, con una empresa de trading. ¿Vale? Así que a por ellos, a por ellos, ya nos contarás. 67,10. Atentos. Si lo rompe a la baja, estoy mucho más bajista el Brent todavía. Comodities. ¿Qué más tenemos de comodities? El canadiense. ¿Qué ha pasado? Estábamos viendo aquí lo del precio justo del 26,40. Antes en el Café y Mercados. Lo hemos visto anteriormente, en la sesión anterior. Y el 26,40 es una zona de aceptación del precio. El precio se acepta ahí. Podemos ver que no ha habido mucho movimiento con la noticia de los tipos que ha salido antes. Tipos de interés del Banco de Canadá. Que se mantiene a 0,25. Y, bueno, pues es probable que eso no lo toquen en mucho tiempo. Estamos a 0,25. Y el statement, que esto es lo que quiero ver ahora. Vamos a ver el statement del Banco de Canadá. Y ahora os dejo el enlace. La verdad es que el Banco de Canadá es... Otros bancos te sacan un statement, pero el del Banco de Canadá es súper, súper... En este caso, el de la política monetaria. El de los tipos, ¿vale? Sí, el del statement de tipos. El Banco de Canadá lo mantiene. El QE mantiene 4 billones a la semana. La economía global se está recuperando. Nuevo estímulo fiscal. Aumentará el gasto y el consumo en Estados Unidos. Y mejorará el crecimiento. Las curvas de rendimiento han aumentado. Lo que da una mejora en la... Canadá y Estados Unidos, como son vecinos, pues tienen que tener mucha vista el uno con el otro. Y tal. Acomodaticio, ¿vale? A nivel global. Eso lo pone claramente. Acomodaticio, acomodatif. Lo que quiere decir que tipos bajos, impresión de dinero y demás. En Canadá la economía parece que aguanta más del anticipado. En la segunda ola. Ta, ta, ta. La actividad en los servicios que están más dañados. Pues no ha crecido tanto. Pero, bueno, que se ha recuperado un poquito. Ha crecido el PIB en el primer trimestre. Esperan que haya crecido. Y no ha dicho mucho más. Hay un poquito todavía de miedo e incertidumbre, etc. No ha dicho mucho más. Los trabajadores de bajos ingresos, la gente joven y las mujeres, dicen aquí, pues son los que más han sufrido la pérdida de trabajo. Bueno, lo voy a leer aquí. Mientras dejo el gráfico atrás. La inflación está cerca del 1,3%. Pero, dicen que la inflación ahora está probable que se mueva en la parte alta. Debido a los precios de la gasolina, etc. Dice que la inflación ahora mismo puede variar entre el 1,3% y el 2%. Cosa que es más realista. Bueno, que todavía no van a tocar nada. Siguen aguantando la política monetaria y los tipos de interés acomodaticios. Y poco más. Que hasta el 2023 esperan que no suba mucho la inflación. Por encima del 2,3%. Ya está. Ha dicho que van a continuar con su impresión de dinero, como siempre. Y poco más. El 21 de abril tendremos otra reunión y otro statement. Y tipos de interés. Vale. Pues ya está. No ha habido mucha noticia. Y el canadiense no. Era, yo creo, lo esperado, ¿no? El dólar canadiense no se ha movido apenas. El dólar contra el CAD. Y ahora mismo yo el único trade que tengo, de hecho, aquí es una compra CAD-GEN. Que tengo compra aquí desde el otro día. Puse el buy limit aquí. Lo sabéis que me gusta esta zona para comprar. Y es el único trade que tengo yo ahora mismo. Una compra de CAD-GEN. Porque al canadiense le estoy viendo fuerte y al GEN un poquito más débil. Este es el único trade que tengo. Canadiense contra GEN. Sí, exacto. Correcto. Vale. Hola a todos. Hola a Eddie. Hola a Pedro. Hendrix. Emilio. Vamos a seguir con las materias primas. Habíamos visto el oro esta mañana también. Y el petróleo. Perdón. La plata. Oro y plata. Pero están súper aburridos y no voy a gastar mucho más tiempo. Estoy bajista en ambos. Y me gustan para venta. Sobre todo el oro. La plata no tanto. ¿Vale? La plata no tanto porque tiene un poquito más de fuerza. Y si se mantiene por encima del 26. Que no lo está haciendo. Y ojo también pudiera ser una oportunidad de venta. Lo que pasa es que está en diario la plata. Mínimos ascendentes. Entonces. Es cierto que no ha sido capaz de hacer un nuevo máximo. Se podría decir que esto es un doble techo. Pero todavía le falta un poquito más de velocidad bajista. ¿No? Para confirmar. Aún así debo decir que aquí hay un nivel de FIBO interesante. El 26.15 en la plata. Esto es la plata. El 26.15. Y que si el precio encuentra problemas por aquí de mantenerse por encima. Pudiera ser una idea bajista de vender aquí plata en el 26.15. Manuel. Bienvenido. Lo que es el oro. El oro lo que tengo aquí es lo que he comentado esta mañana. Que ya no voy a darle más vueltas. Que es el 1762. Que es posible que el precio quiera ir a tocar esa zona. Probablemente porque son zonas muy importantes. En realidad estoy hablando así. 1760 esa zona. Son zonas muy importantes que cuando rompen muchas veces el precio pues quiere volver a ver. A preguntar. A ver realmente si es que hay tanto interés. Si sigue habiendo gente para vender o no. Para ver si hay interés o no bajista. Perdonadme. Que esta es la hora del café. ¿Vale? Entonces el oro estoy bajista a largo plazo. Medio plazo. Pero en intradía estos días. Pudiera dar un poquito de compra. Hasta la zona de 1730 o 1760. ¿Vale? Vamos a seguir viendo las commodities. Que nos queda todavía un ratito. Vamos a ver cómo están. Y voy a empezar a enseñaros una cosa. Que es el... El AW Index. Que ese es un índice de commodities que os he enseñado en alguna otra ocasión. Dejarme que os lo comparto. Lo tenemos aquí. El AW Index. En semanal. ¿Vale? Este índice. ¿Qué representa? Es el Bloomberg Commodity Index Futures. Y es un índice que lo que hace. Es que está representando. Alrededor de 20. Creo que son 20-23 commodities. ¿Vale? Materias primas. El performance que tienen contra el dólar. Las están... Bueno. Las commodities siempre suelen ser... Se cotizan contra el dólar. ¿No? ¿Cuántos dólares cuesta? Una onza de oro. ¿Cuántos dólares cuesta? Un saco de café. ¿Vale? Entonces. Este índice. Lo que traquea. Lo que sigue. Lo que analiza. O cómo se forma este índice. Es mediante esos 23 commodities importantes. Entonces nos da... Sería como un dólar índex de las commodities. ¿Vale? Como cuando hacemos el lunes los futuros. Pero de commodities. De materias primas. ¿Vale? Commodities. ¿Y cómo se encuentra ahora? Ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Ahora mismo el precio está alcista. Esto es en semanal. Ha tenido una... Tuvo una recuperación brutal. Después de la bajada del año pasado. Y... Bueno. Pues estamos por encima del 84. Lo que me indica que la mayoría de commodities están bastante fuertes y alcistas. Ahora bien. Ha estado subiendo casi un año y medio sin parar desde el año pasado. Casi prácticamente sin parar de subir. Entonces un retroceso ahora puede ser algo normal. Si el precio rompe por debajo del 84 podría empezar un retroceso fuerte que nos podría llevar hasta por lo menos el 382, ¿no? Que es lo más lógico en este caso. Hasta el 76. Este es el índice de comodities. Este es el índice de comodities, ¿vale? Que en algunos instrumentos como el petróleo, como el oro, etcétera, pues empiecen a vender. Es que justo el petróleo, Pedro, llevo un rato bien el petróleo, ya lo he visto al principio. El petróleo ya lo he visto al principio y yo estoy ligeramente bajista, sobre todo cuando atraviese Pedro el 6258. Yo hoy no haría trading en el petróleo ahora mismo porque la hora que es del día y ya como está el día yo no haría mucho más trading de petróleo ahora. Yo prefiero casi que ventas, aunque la tendencia es alcista. Ha dicho una cosa antes Alejo que se me ha olvidado leer en voz alta, que es que se puede quedar ahí en equilibrio. Creo que podríamos ver un rango en el petróleo porque es un precio justo para muchas economías y quizás veamos un rango entre esos máximos y la base del último impulso. No sé si te refieres a esta en el XTI, en el West Texas, pero sí que es posible, yo te digo que sí que hay una posibilidad de lo que dices Alejo, de que se quede por aquí, entre los 60 y los 65 puntos dando vueltas. Totalmente de acuerdo. Vale, aunque yo tengo un poquito de, por la rotura falsa, me gusta de arriba, del máximo, me gusta un pelín más para ventas. Vamos a mirar ahora otros commodities que me faltan para intentar, sabiendo que el commodity index que estoy comentando aquí, si rompe el 84, la tendencia sigue siendo todavía alcista, pero puede activar ventas, ¿vale? La mayoría de, en algunos, en algunos futuros, son algunos activos de materias primas. ¿Cuáles vamos a repasar? La energía, está bastante fuerte en general. Voy a cambiar a gráfico claro, lo siento, pero... Energy. Aquí en Finbiz se ve genial, ya lo sabéis que se ve muy bien la mayoría de cosas, de una manera sencilla y fácil. En diario, energía, todo bastante alcista. El gas natural, menos, pero el resto, bastante alcista. Los bonos están bajistas porque está subiendo el retorno, baja el precio. Eso es algo normal, ya hablaremos de bonos porque están interesantes ahora también. Pero hoy es materias primas. Estamos con lo que llaman softs, que serían el cacao, algodón, café, azúcar. Y, algunos de ellos, puede ser interesante buscar un descuento, si es que van a caer en la dirección, ¿vale?, de la tendencia. El cacao no está tampoco muy lindo. El algodón sí que me gusta un poquito más. Futuros del algodón en semanal. Fijaros que está muy fuerte. Es cierto que estamos en una zona de resistencia anterior, perdón, pero la tendencia es muy linda y muy sólida alcista. Entonces, yo, para mí, favorecen compras del algodón. Y es algo que, además, veo que está fuerte el algodón, ¿vale? Tenéis los futuros. TIC1000 tiene futuros ya también, ¿vale? Con la cuenta de futuros de TIC1000 podéis operar estos activos. Y el 95, ¿vale? Yo estoy alcista del algodón, con cuidado, porque si rompe el 84 hacia abajo, entonces quizás pueda cambiar ya la tendencia. Que, a ver, en cuatro horas ya está empezando a dar el cambio. Vale, en cuatro horas ya está empezando a dar el cambio, sobre todo por debajo del 87.30. Entonces, aquí es, bueno, pues la eterna pregunta. ¿Cambia de tendencia? Todavía no, en cuatro horas más o menos, pero bueno, en diario todavía sigue alcista, pero es hasta qué punto, pues estaría yo dispuesto a buscar compras. O hasta qué punto creo que va a caer, o en qué punto creo que va a caer y va a continuar, hacia arriba, que se va a dar la vuelta. Entonces, muchas veces, antes de entrar directamente cuando cae el precio, es preferible que esperéis a que llegue a un nivel y luego, cuando empiece a darse la vuelta, es cuando ya os ponéis otra vez alcistas. De momento, a mí me parece que es tendencia alcista el algodón, pero está en modo retroceso. Me gusta el 84.11 y el 77.50. Y el 79.30 son soportes muy fuertes también en el algodón. Me gusta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando, dentro de las commodities, las que están más fuertes, para, a lo mejor, intentar aprovechar esta caída que estamos viendo ahora, para tomar un descuento en la dirección de la tendencia. Pues eso lo puedes mirar, Joan, en la página web, porque tienes una calculadora de PIBs. Me pregunta, TICMIL nos deja operar con 0.1, con microlotes en índices. Correcto. ¿Han cambiado esto ahora? ¿No acaban de cambiar? No, pues me gusta este fondo. 150.000 traders, somos en TICMIL. ¡Guau! 150.000. Dios. Madre mía. ¡Guau! La familia crece, la familia crece. Mirad cuántos premios. ¿Cuántos premios tiene TICMIL? Mejor proveedor de educación, Forex. Eso me toca, algo me toca ahí. Algo me tiene que tocar ahí. Mejor proveedor de educación, Forex. Nos dio la revista Global Brands Magazine el año pasado. ¿Votasteis, no? ¿Votasteis o no? Ojo, ¿eh? Buen premio. Herramientas, calculadora. Calculadora de pips. Vas al SP500. Suponte que tienes la cuenta en dólares y entras con 001. Pues mira, ya tienes aquí la respuesta, Joan Sebastián. Tan sencillo como esto. Si entras en el SP500 con un 001, el PIB vale 001. Hombre, algo me tiene que tocar ahí, ¿no? Eso seguro que algo me tiene que tocar, ¿no? Alguien me habrá votado. Y, a ver, tenemos a Sebas que está por la noche y no le quito ningún tipo de mérito a Sebas, ¿no? Pero comparado con todos los tres años y pico que llevo yo aquí, Sebas lo hace genial y a mí me encanta a Sebas también. Es un chico encantador. Va por todo el equipo, en realidad. Pero, oye, algo hemos hecho bien. Algo hemos tenido que hacer. La gente ha votado, ¿no? Si no... Bueno, entonces, Joan Sebastián, tienes ahí el enlace. Un contrato en el SP si entras con 1 es un dólar el PIB, ¿vale? Ya lo tienes. 001, si entras con 001. Sí, hombre, Sebastián también es muy majo, buen chaval, buen chico, buen analista. Vale, seguimos. ¿Qué más hay? Que sean interesantes, que estaba diciendo. Que sean interesantes. No hay que distraerse nunca. Intentar no distraerse con los éxitos, con los tres ganadores. Hay que seguir para adelante siempre. Está bien verlo, reconocerlo y decir que bien. Seguimos. De nada, Joan. La madera está alcista, pero no me gusta tanto. Es un instrumento menos líquido. El café yo tampoco lo controlo mucho y no lo entiendo mucho, por lo tanto no lo voy a tocar. El café parece alcista. También me gusta esta zona del 128. A ver si alguien hace café. El futuro es ahí. KC, coffee. Y ojo, porque también está interesante, aunque no está tan limpia la tendencia, pero los 128... El nivel de 128 me parece muy importante. En el coffee, 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 coffee. ¿Qué más tenemos? Dando un solamen que no veo nada. Los metales muy fuertes. También el cobre, sobre todo. Que ha estado muy, muy fuerte. Casi burbuja, la verdad. Esto es el cobre. Pero lo mismo. Hay que aprovechar estas tendencias. Yo estoy alcista el cobre. A lo mejor no compraría el primer soporte, porque ha estado muy extendido. Pero sí que buscaría comprar un poquito, a lo mejor más abajo, cobre. 6,30, etc. Vale, 6,30 esa zona. Gracias Alejo. Muchas gracias, Neymar. Un abrazo fuerte. Estoy alcista el cobre, la verdad. Me gusta para compra, pero más abajo. Zona de esos 6,30, 6,40. Toda esa zona muy interesante también para el cobre, que ha estado muy fuerte. En cuanto a metales, de hecho es el metal que veo que más fuerte está. El platino tiene tendencia alcista también. El paladio tiene algo, pero está mucho más plano. Gracias, Juan Pablo. Un saludo fuerte. Esto es el ganado, que yo no lo toco, porque aunque está alcista o lo que sea, son instrumentos que no controlo. Y que no me gusta operar instrumentos que no controlo. En el sentido de que yo no soy un experto de operar este tipo de instrumentos. Se puede operar igual, pero voy a preferir operar otras cosas. Teniendo en cuenta que hay un montón de cosas que operar interesantes. Estos son los... El grano. Sí, no lo he dicho, pero el cobre está muy fuerte porque está creciendo mucho el mundo. Sobre todo India, China, América Latina, Sudáfrica, toda la zona de Asia, de Oriente, pues está creciendo mucho. Hay mucha actividad y hay cobre fundamental, ¿no? Que comenta Alejo. El cobre como indicador de actividad de fabricación. Muchos lo usan como referencia de actividad industrial. Porque es muy básico el cobre, que se usa prácticamente para todo. Desde soldaduras, materiales, juntas, herramientas, hasta un material para hacer otros materiales. Después, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que está creciendo mucho, no en Europa, ni en Estados Unidos, ni el mundo, digamos, ya más, que está más desarrollado ahora está más parado. Y la parte de esos países segundo mundo y países que están ahí en vías de desarrollo, pues están creciendo mucho. Y eso lo vemos en el cobre, se puede ver. Estos son los granos, que ahora vamos a ver en el tema del apartado de granos. La soja está muy fuerte, ¿eh? El aceite de soja, madre mía, está imparable. Non stop. Imparable, ¿cómo está la soja? El maíz, también tiene mucha fuerza y además está aguantando arriba en la zona de arriba. Tiene bastante fuerza también el maíz. De los granos, a mí la soja es el que más me gusta, porque es el que más fuerza tiene. Y está subiendo, ahora os leo, darme un segundo. La soja, soybean futures, futuros de la soja. Fijaros cómo está. O sea, sube incluso sin ganas, como marginal, ¿no? Sube como de la propia inercia que tiene, ¿vale? De toda la demanda que tiene. Tiene tanta demanda, que incluso después de hacer aquí un movimiento fuerte, fuerte, a este me refiero, ese movimiento, hace un poquito de retroceso y sigue con esa energía residual que tiene de toda la tendencia, ¿vale? Está subiendo ahora. ¿Por qué digo eso? Porque este movimiento no se puede comparar a este, ni a este, ni a este. Este movimiento es mucho más flojo, el que marco arriba. Pero sólo de toda la energía de la inercia, ¿no? El trading en algunas cosas se puede asemejar a la física. Cuando tenemos un objeto en movimiento, la física nos dice, ¿no? Que, ¿os acordáis de esto, no? Que sólo un otro objeto con la misma masa o energía igual o superior en dirección contraria será capaz de detenerlo, ¿no? No sé si lo he dicho exacto o perfecto, pero se me entiende. Sólo la misma energía o igual en contra, o sea, igual o superior, será capaz de detener ese objeto, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo. Cuando tienes un tren en marcha con muchísima energía, aunque lo intentes parar, se queda como... Se queda ahí, ¿no? Vamos, que está muy fuerte. Pero comprar ahora a mí ya no me gusta mucho. De hecho, está dando una señal de venta. 1, 4, 3, 6. Siempre y cuando que se mantenga debajo de ese nivel, espero que haya un posible retroceso, ¿eh? En la soja. Estos son los futuros de la soja. Soy beans. ¿Vale? A mí me gusta para comprarlo y preferiría comprar en la zona de los 1.300 y esa zona. Toda la zona de los 1.300, ¿vale? Para mí no es distribución ese movimiento, Alejo. No. Para mí las distribuciones y acumulaciones normalmente siempre van a ser en plano. No es distribución para mí, para mí, que puede caer, ¿eh? Ojo. Pero... Porque, fíjate, los mínimos. Los mínimos son siempre ascendentes. No veo una distribución cuando los mínimos son siempre... No paran de ascender siempre. Los mínimos no han parado de ascender. El retroceso lo espero, aunque no sea una distribución. ¿Por qué? Porque ha hecho una rotura falsa de este máximo anterior aquí. Y hay dos. Ha hecho dos. Uno y dos. Y ahora es posible que... Queremos ir al 1.300. Me gusta este futuro de la soja. La verdad es que está interesante, ¿eh? Cáesar, bienvenido, Marta. Mi querido Carlos. Siempre lo he dicho. Realizas una de las profesiones más nobles que hay, que es la enseñanza. Muchas gracias. Lo intento, Marta. Lo intentamos. Lo intentamos. Se intenta. No es fácil, pero estamos aquí. Es una actividad que es dura porque hay que esforzarse mucho y estar ahí y preparar todo para los demás y para las clases. Que tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, pero es muy reconfortante. No es la palabra que busco, pero es algo que llena mucho también a los profesores. Sobre todo los que los ves que les gusta, que lo hacen bien. Porque luego hay profesores que en todo, y no hablo del trading, hablo en general, que les ves que no, pero... Sí, es algo que es muy agradecido, ¿no? Porque personalmente a mí cuando veo los mensajes como el de Edgar Hoy, que va a empezar a trabajar en un banco, en el departamento de trading, y que gracias a las clases ha tenido mucha más ayuda y probabilidades de entrar gracias a eso, pues ese tipo de cosas a mí me encanta. Muy grato. Sí, es algo muy grato. Sí, exacto. Muy agradecido. Sobre todo con vosotros. Porque sois una clase increíble, ¿vale? Hay clases que son un infierno. Pero en ese caso yo me voy. Yo no tengo, no voy a estar aguantando tampoco a... No estamos en primaria. O sea, somos mayores... Claro, ser profesor es algo muy bonito, pero es muy duro, ¿eh? No sabéis lo duro que es. Si yo tengo paciencia con el trading, yo creo que con las clases yo tengo una paciencia ahora mismo, que no me doy cuenta de la paciencia que yo tengo a veces. Tres toneladas de paciencia. Cosa que uno se desarrolla y uno lo trabaja y lo trabaja y ya está. Pero sí, es algo muy grato, muy agradecido y muy bonito. Y la verdad que yo sé que vosotros lo aprovecháis, lo estáis aprovechando. A mí me hace feliz compartir cosas con vosotros y ver que sirven para algo. Pues me hace feliz, la verdad, que os voy a engañar. El ser humano al final quiere sentirse útil también, ¿no? Con los demás. Yo creo que cuando uno se siente útil, pues estás bien, estás feliz. Pero es duro, ¿eh? Es muy duro. Tengo que aguantar los chistes malos de Manuel. Ayer dijiste uno de cómo nacen las oposiciones, ¿no? Viendo por la noche a Sandro Rey. O hoy lo has dicho. Que yo pensé que los funcionarios los traía la cigüeña. O Papá Noel. No, no. Con Sandro Rey, ¿no? Por la noche. Tengo que aguantar tus chistes malos, Manuel. Pero no me importa. Voy a echarlos de menos cuando no estén ahí. Jordi, como profe de secundaria te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Mi primo, mi primo carnal primero. Mi primo primero, Miguel, que le mando un saludo desde aquí. Miguel es primo de secundaria, mi primo también. Y hablamos de esto. Está en un colegio, además de un barrio de una zona... No pobre, pero... Porque en Madrid, pues a ver, pobreza en España hay, ¿vale? Pero es una zona, digamos, de ingresos más bajos o de nivel educativo inferior o de familias que tienen problemas, gitanos, extranjeros, gente que, con todo mis respetos, a toda esta gente, ¿no? Pero que son, pues... Y esos chicos, viniendo... Fijaros lo que os cuento, ¿eh? Esto me lo cuenta a mí mi primo, que es profesor de... vamos, de secundaria. Y me cuenta que son mucho más agradecidos estos chicos y mucho más que cuando estaba en un colegio anterior en una zona... Es un atípico tópico, ¿no? En una zona a lo mejor un poquito más... Que los niños están mal educados porque se lo aguantan todo, ¿no? Y hablábamos de esto, de la educación, del profesorado, de todo esto y llegábamos a esa conclusión de que es algo muy grato, muy agradecido, muy... Para el profesor y también para los chicos, también, cuando un profesor... Yo tengo recuerdos de profesores míos del colegio que son... que no se me olvida nunca, jamás. Me acuerdo de su nombre, de lo que hacía, de frases que me decía, de todo, de todo. Es un toma y daca, no es. Los alumnos aguantamos varilla para aprender. Eso también es cierto. Y tenéis que pensar una cosa. El verdadero profesor es siempre un alumno. Yo soy alumno también. Sigo formándome, sigo dando clases, recibiendo, quiero decir yo. Sí, a lo mejor de trading no tanto, pero en otras cosas soy alumno. Cuando voy a aprender algo, me callo y no digo nada. Y soy el alumno. Y me tengo que aguantar, ¿no? Y está perfecto. Todos somos alumnos y profesores. Es a lo que voy. Pero es algo muy grato si te gusta y encuentras una buena clase. Es algo muy, muy grato. Mi primo, por ejemplo, está con familias que tienen problemas y tal. Incluso tema de, pues eso, tema social, ¿no? Y está más feliz. El chico está súper feliz. Y es más joven que yo, ¿eh? Mi primo, todavía. O sea que no os digo nada. Yo creo que todos los trabajos de servicios, al fin y al cabo, ya sea medicina, por ejemplo, también es muy servicial. Ya sea funcionario, ya sea bombero, policía, todo esto, pues, son profesor. Son muy gratos, pero también son duros. También son duros, ¿eh? Son duros también. Hay días que... Yo tengo que... Yo estoy aquí con vosotros todos los días, lo sabéis. Y hay días, pues, que los alumnos están... ¿Qué dices? ¿Pero qué os pasa? Y tú estás a lo mejor cansado. El DAX muy fuerte, chicos. 14.475. Un nivelazo de soporte bastante fuerte. ¿Vale? Atentos. Estaba mirando los índices porque de commodities no hay mucho más. Dame un segundo. A ver. Edgar Carlos. Te cuento que también me confirmaron que daré clases en la universidad. El próximo ciclo daré la materia de bolsa para la carrera de finanzas y economía. Con tu permiso, replicaré todo el conocimiento que he aprendido aquí y las tareas que dejaré. Será que vean tus vídeos. Por favor, Edgar, hazlo. Hazlo. ¿Veis? Al final, parece que no, pero al final, lo que yo enseño aquí a Edgar, cosas que ha aprendido él, van a acabar en la universidad, dándosele a los chicos en la universidad, sin yo quererlo. Fijaros hasta qué punto, no sabemos hasta qué punto lo que uno hace, qué impacto va a tener. Las cosas que yo he enseñado aquí, Edgar, las va a enseñar ahora a los chicos en la universidad. O sea, es algo brutal. Me flipa. A mí me encanta. Está claro, Jordi. Está claro. Chicos, tengo que cerrar porque llevamos ya más de una hora y ya... Bueno, pues tengo que cerrar. Quiero dejaros tranquilos. No hay mucho más de commodities. Está muy soso ahora el tema de movimientos hoy. ¿Vale? Entonces, tengo que cerrar. Edgar, ya nos contarás cómo te va toda tu aventura con el banco, con la universidad y con todo. ¿Vale? Por favor. Y cuando quieras invitar aquí a la clase a quien quieras, es un placer. Cualquier cosa que necesites. Si los alumnos se te ponen un poquito... Me preguntas que yo te doy consejos para que los metas en vereda rápido. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Estoy súper feliz por la clase que tenemos. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Espero que os haya gustado mucho esta clase de hoy y las que vienen. Si no, me lo hacéis saber. Hoy el día, Cristian, estaba muy aburrido. Yo no voy a operar nada más ni a estar aquí porque está aburridísimo. Pero seguiremos mañana con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, un servidor, Tito Charlie, y por supuesto, nuestro querido broker Tickmill, que patrocina y hace posible estas sesiones. Por favor, si no lo conocéis a Tickmill, echarle un vistazo, darle a like, darle a follow, que estáis tardando. Gracias, Eric, Pablo, gracias por la energía que traes todos los días. Es ejemplar toda una motivación para seguir. Un abrazo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Excelente clase, cada día más motivado. Un abrazo fuerte, Diego. Eric, agradecido de por vida con tus enseñanzas, Carlos. Gracias, Kenny, Gary. Agradecido. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, chicos. Buen miércoles. Chao, chao. ¡Qué grandes sois!